Música Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel hoy en la institución educativa Liceo Padilla donde se está llevando a cabo la apertura de las elecciones 2015 del distrito de Río Hacha Bueno el llamado es a ejercer con toda libertad el derecho a votar el derecho a elegir y a ser elegido y por supuesto el llamado es a la calma, a la serenidad, a la paz, a la tranquilidad para que esta sea una verdadera fiesta democrática Transcurrir en la mayor paz y tranquilidad posible debemos estar pendientes todos de que podamos tener unas elecciones limpias, tranquilas ojalá haciendo una votación por los mejores recordemos que estamos eligiendo las autoridades municipales y departamentales y pues esos son los territorios donde transcurre nuestro diario vivir Es el gran mensaje que le envío de la Gobernación de La Guajira tranquilidad, respeto, si usted festeja festeje con respeto si usted perdió, si quiere llorar llore pero llore con respeto sin insultos, sin gritos, sin agresiones porque no se va a permitir Dios bendiga este día y que termine lo mejor posible en el departamento Y de esta forma culminó la apertura de las elecciones del año 2015 En la cámara de Gustavo Mindiola reportó Angie Garcés para Noticias Guajira Channel ¡Gracias por ver el video!